Hola a todos, soy Leslie Martínez Rosado, una joven de 17 años. Estoy segura de que todos los que están viendo este video harían lo que fuera por sus padres. En mi caso, siento la obligación de hacer este llamado, de alzar mi voz en busca de justicia. Quiero compartir con todos ustedes un mensaje crucial, aunque este tema sea difícil para mí. Pero no puedo quedarme callada mientras la injusticia se cierne sobre mi familia y sobre toda la población dominicana. Hace menos de dos años tardé a mi madre, Leslie Rosado. Su vida fue arrebatada por manos de alguien quien debería protegernos, un individuo quien llegaba el cargo de policía. Este trágico evento, el cual resultó en tres niños quien se quedaron sin madre, ocurrió ante mis ojos. Yo apenas había cumplido los 16 años. Desde entonces, mi familia y yo hemos experimentado las consecuencias de la falta de seguridad y justicia en nuestro país. El sistema de justicia ha fallado de manera abrumadora y lo está haciendo nuevamente al buscar sentenciar a los asesinos con tan solo 20 y 10 años de prisión. Tras apelar esta injusta sentencia y esperar un largo tiempo, hoy nos dieron la noticia de que la condena se mantiene igual. Y esta decisión no tan solo nos afecta a nosotros, los familiares de Leslie Rosado, sino que resuena en toda la nación. Una sentencia de prisión no restaurará la seguridad ni la tranquilidad de nuestras calles. Tampoco garantizará que regresemos seguros a nuestros hogares. Porque lo que realmente necesitamos es un cambio profundo. No solo por mi madre, sino por todas las víctimas de feminicidio que han quedado impunes por la falta de justicia en nuestro país. No pedimos solamente una sentencia más larga, pedimos un cambio real. Y también exigimos una reforma completa del sistema policial en la República Dominicana. En honor a Leslie Rosado y a todas las víctimas de feminicidio, hagamos que su muerte no sea en vano. Convirtamos su memoria en un símbolo de cambio, un llamado a la acción. Gritemos todos como sociedad, queremos 30 años para los asesinos y una reforma completa de la policía. Unámonos como sociedad para que las voces de las víctimas sean escuchadas. Y de que la justicia finalmente prevalezca en nuestra nación. Juntos podemos marcar la diferencia y construir un futuro más seguro y justo para todos. Hoy doy la cara desde el cementerio en donde fue enterrado mi madre para buscar un cambio real y significativo. Si quieres ayudar con la causa, comparte este video y vamos a unirnos todos a una protesta pacífica ante este grito de justicia este domingo en la Plaza de la Bandera. Muchas gracias.